Este es el problema, ok. El problema, déjame explicarte. El problema es que él todavía tiene un título en su nombre, el caro, ok. Ok, pues estoy diciendo, te voy a explicar. ¿Qué? ¿Sabes tú? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar aquí? Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Canta y no llores? ¡Canta y no llores! ¿Por qué? ¡Cantando se alegran, cielito lindo! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! Mira, yo y Ford estamos buscando, pues, dice lo que estamos buscando. ¡Muropos desde el 2004 Toyota Corolla! ¡Uno, 2004 Toyota Corolla! ¡Elizabeth! 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 ¡Elizabeth, eh? ¡Elizabeth! ¡Ah! ¿Elizabe... ¿Está bien, señor? No. Sí. OK. Elizabeth. 2004 Toyota Corolla. Ya sé cuál es. Mira, pero en ese día, un día normal. Yo y Ford andamos buscando un Toyota Corolla. Y como siempre, nosotros hablando antes que encontramos el domicilio, esta fue una cosa bien rara que realmente hace mucho que no me ha dado. Así que no es que ella no hizo el pago. Según cuando se pusieron en contacto con el esposo, el esposo dijo que él no podía hacer el pago. Y dijo, ¿sabes qué? Aquí es donde vive mi esposa. Ve y recoge el carro. Ninguno de los dos queremos el carro. No, es la casa aquí. ¿Es esta casa aquí? ¿La primera? Esta aquí. La segunda atrás. ¿La de atrás? ¿Qué es el Corolla? ¿Dónde? Ahí está el Corolla. Ahí está el Corolla? Man, lo vi. ¿Qué te está viendo? Wait, 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 wait. Wow. Yep. ¿Ese es, brother? Es ese. ¿La agachamos o es? ¿Sí? Ya. So, uh, Freud, pues, verificó los números, y yo empecé a engancharlo. No, 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 no. 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 Hey, uh. Yeah. ¿Quieres pedir por las llaves? Nah. ¿Lo quieres que le llame? ¿Para qué? Si la quieres llamar, le quieres las llaves, como tú quieras. ¿Para que seca las cosas? ¿Tiene un carrito de bebé atrás? Pues llámala, entonces. Aunque sea, ¿no? Te voy a enganchar, anyways. Ya, bro, tiene un car seat atrás. ¿Eh? Tiene un car seat atrás. Ok. Nomás para que seca las cosas, ¿no? Y entonces, uh, de dónde, no sé dónde salió una muchacha, pero salió una mujer. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo estás? ¿Eres el estrés? ¿Qué están haciendo? Estamos aquí a reposeir el caro, porque... No, no puede ser de la garganta, no. ¿Tu esposo mandó orden? No. ¿O tú eres esposo, no? No, 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 no. Ok. Yo ya no estoy casada. Yo estoy divorciada. ¿Él tiene el papel ahí? No, 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 no. El papel que tengo es orden de reposeir el caro. Mira, a mí me ha tocado la fortuna cosa que... me toca todo el tiempo las muchachas que son guapas. A mí, pfff, ¿qué te puedo decir yo? Si, 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 si me pasa de pura casualidad, pues me pasó, ¿no? A mí, no es como si lo voy buscando y tengo las fotos de las muchachas y digo, este sí me gusta, este no, este sí, este no, y ahí voy. No, esto no puede ser, yo me divorcié y quedó él de que iba a pagar el coche y debe de haber un error. Ok. Definitivamente, ustedes no se lo pueden llevar. ¿Por qué no? Porque no, porque yo tengo un papel que se supone que el coche es mío. Ya, ya lo tenemos enganchado, o sea, de levantarlo vamos a llevar. No, pues van a tener que bajar. Aunque la única razón que te llamé es por si quieres sacar las cosas, veo que tienes un carrito para el bebé atrás. Sí, tengo cosas aquí, pero también tengo un comprobante, ¿sí? Que yo puedo comprobar que el carro es mío y no se los voy a dejar. Pues, ¿dónde está el papel? A mí no me importa que él haya hecho lo que haya hecho, ¿eh? Yo ya estoy separada, estoy haciendo mi vida y yo no quiero saber nada de él. Ok, eso no entiendo, ¿tienes algo que puedes probar? Sí, tengo algo que necesito abrir mi coche y sacarlo porque está dentro de mi carro. Ok, pues, ábrelo. ¿Qué es el comprobante que tienes? Ábrelo. El abrigo que llegamos en mi bolso, que el coche se quedaba conmigo y que... Ábrelo de ese lado, ábrelo. Coge, déjate buscar, pero de ese lado que lo abre. Ok. Le dije, séñame el papel. Pero ya lo teníamos enganchado, pero ya me lo iba a llevar. Porque sentí que me estaba mintiendo. Porque me llegó, pero bien fuerte. Yo no sabía si estaba mintiendo porque, ¿sabes? Los muchachos bonitos así son. Te dicen, no, sí, no voy a hacer nada, no te preocupes, yo soy un angelito. Y de repente, se van. Ahorita les voy a controlar, pero no se lo va a llevar. No, pero... Él no se va a salir con la suya, o sea, no. Ok. No. Vamos a ver. Ya está enganchado, anyway. Si estás mintiendo, vas a perder. No, lo van a tener que bajar. Lo van a tener que bajar. Lo van a tener que bajar. Déjame buscar los papeles. Make sure you don't start the car, bro. Make sure you don't start the car, bro. Make sure you don't start the car. Abre la puerta. Está cerrada, habla. Ya está abierta. ¿Quieres que abra la puerta? Ya está abierta. Enseñale el comprobante e intentaré esas llaves. Lo voy a llevar. Espérame tantito. No, espérate tantito. Ok. No me la voy a llevar, pero nada más quiero ver el papel. No se la voy a dejar llevar. Ok. Con ninguna circunstancia. No se la van a poder llevar. Ok. Enseñale el papel. Ok. Perdítenme un segundo por qué. Nunca esperé que me hiciera eso, pero me las va a pagar. No se va a salir con la suya. Te lo aseguro. ¿Es el del corte? Sí. Ok. Pues es este que está aquí. Está. Señora. No, no. No pensé que este desgraciado me fuera a hacer eso, pero no. No se va a salir con la suya. ¿Y qué es lo que te hizo él? ¿Qué es lo que me hizo? No, pues me dio una vida tremenda. Estaba yo. Pensó que toda la vida iba a quedarme como alguien, pero no. Ya no. Ya no soy la de antes. Ahora ya. Ya cambié y no se van a llevar los coches porque no se va a salir con la suya. Ok, mira. Este es el problema. Dejame explicarte. El problema es que él todavía tiene un título en su nombre del carro. Ok. No puede ser. Ok, pues estoy diciendo. Te voy a explicar. Él tiene derecho para mandar un orden de reposición. Por eso estamos aquí. Ahora, ¿tú le enseñaste esto a él? Él sabe que lo tengo. Él sabe, pero no se lo enseñaste. Ok, mira. No. Te voy a hacer un favor. Aquí tienes el copia de él. Obviamente, tú todavía tienes tu copia. Aquí dice, nunca se lo diste. Ok. Aquí está tu copia. Ok. Te vamos a dejar el carro porque el juez dijo que es el orden que te vas a quedar con el carro. Pero tú tienes la culpa porque no le dices el papel. No, no, no. Supuestamente él... ¿Lo vas a dejar? No, no, no. Aquí está su copia. Ahí dice. Ok. Pero mira, le vamos a entregar esto porque todavía yo le voy a cobrar aquí. Sí. Porque el trabajo no es gratis. Te vamos a dejar el carro. Te vamos a entregar las llaves. Aquí está. Disculpa la molesta, pero también es culpa tuya porque no le entregaste la copia de él. Con ese papel no lo podemos llevar porque ella no lo está haciendo el pago. A fuerzas, él es el que tiene que hacer eso. Tienes que llamar a la financiera y decirle, hey, él es el que tiene que hacer el pago, no ella. Tienes que haber alineado con él. Pero lo bueno es que Louie le dio la chance de meterse a ella y chequear y agarrar las cosas de adentro para enseñarse el papel, pero... Y guau, me enseñó un papel y estoy liando el papel ahí, brother, y el papel. Guau, ahí dice, con el firma del juez ahí, que el caro es para ella, que el esposo lo tiene que pagar. Ok. El esposo, quizás está haciendo trampa, no sé. Pero también la señora tenía una copia y la copia tenía el nombre de su esposo, que era la copia para él. ¿Verdad qué está pasando? Que ella también tiene la culpa porque no le entregó la copia al esposo. Ok. Están jugando a juegos. Es lo que pasa cuando alguien se divorcian, juegan los juegos, alguien puede ganar. Se la voy a entregar y ya, se acaban el pleito tú y él. Pues sí, pero me va a escuchar demasiado. ¿Pues ya? ¿Puedo seguir igual? No, ya cambié. Ok. Soy otra. Mira papacito. Mira papacito. Mira papacito, me vas a ver entera. Simplemente no sé si salga esto, pero mira, a mí no vas a regresar. Y a mí, mira, mira, no me vas a volver a tener en mi vida. Pero nunca más, nunca más. Me alegro mucho de haberme divorciado. Y ya ves, no te marices con la suya. Jamás, jamás voy a regresar contigo. Jamás. Por fin, le tenía que dejar el carro, brother. Yo, y le dije a Freud, man, Freud, ¿por qué le vas a dejar el carro? Porque yo no voy a estar responsable a quitarle un carro a alguien que el juez filmó un orden de la corte que ese carro es de ella. Yo no voy a ir para la cárcel, brother. Si yo miré esa carta y ahí dice, y si yo le quité el carro, brother, el juez me da 30 días en Disneyland. Y eso no lo quiero ahorita, brother. ¿Ves? Qué bueno que le llamamos. Wow. Que si nos hagamos llevado y luego tenemos que estar dando con la corte. Pero no importa porque yo tenía el orden. El que iba a pagar era el esposo. Porque él lo hizo sabiendo que fueron a corte, pero también. Eso él ya sabía. Sí. Ahí está. Mira, aquí está la copia. La copia de él. Ella ni se lo entregó a él. Los dos tienen la culpa. ¿Sabes? Ella tiene la culpa por no obrar el papel. Sí. Y así son los pleitos, man. La cosa es que todavía le vamos a cobrar. Y va a tener que pagar. Ahí tengo la prueba. Si no, yo le tengo que hacer una demanda a él. ¿Sabes? Pues así es. Arturo. Sí, soy yo. Óyeme. Eres un desgraciado. ¿Qué querías? ¿Quitarme el coche también? Ya me quitaste un montón de años. ¿También querías llevarte el coche? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿No quedamos en un arreglo? Pero no te saliste con la tuya, ni te rías. Ni te rías. Eres un desgraciado, un poco hombre. Maldito. Pero mira, esta mujer que ahora soy, jamás, jamás la vas a volver a tener. Mira, papacito, veme. Me confuse. Después de que te mandé al diablo, me confuse. Fíjate, mira. Esto jamás va a volver a ser tuyo, papacito. ¿Eh? Adiós. ¿Qué piensas hacer ahora con el título del cargo? No, pues, ¿qué pienso hacer? No, pues, es mío. El coche es mío. Llegó un arreglo cuando nos divorciamos. Y, pues, la verdad es que no sé por qué está haciendo esto. Se quiere vengar de mí. Definitivamente. ¿Sí? Sé que ahora eres otra mujer. Yo soy otra mujer completamente. No sé. Me siento muy bien desde que me lo dejé. Desde que me separé. Me daba una vida mala. Me... No, 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 no. No puedo ni siquiera imaginarme cómo pude vivir esa vida. Pero ahora soy libre. Este es mi coche. No se lo pudieron llevar. Ajá. Y me da mucho gusto porque ni con ellos, fíjate, ni con ellos, pudiste hacerme más daño. He desgraciado. Poco hombre. He desgraciado. He desgraciado. He desgraciado. He desgraciado. He desgraciado. Han de estar extorsoria. He desgraciado. Este señorcito compró el carro en tres meses, no ha pagado, no se ha oído nada de él, we haven't heard nothing from him yet, turn around. I'm all turned around, because we're on Riverton, is it on Riverton? Yeah, I'm Riverton, but you gotta go back, it's a $7,400 block. All right, that's what I thought. Este, y obviamente, pues, se le han dado llamados, se le han dado una financiera, y ni pío, ni pío. So, obviamente, nos mandaron una orden, y ahora vamos a repose el carro. No, can't pay for it, don't buy it. Si no puedes pagar, no lo debes de comprar, dice Matt. Yeah. Yo todavía estoy enferma, I'm still sick. I'm rolling on my second week. You sound sick. I have a gasma issue. What's your dress? $6,400, $72, it's supposed to be $72.27. That's $25. This is $26. I don't need a game anymore. Okay, hold on, hold on. Go for one of the cardojano pants in the front. What pants does that have in the back? Because that looks like a Corolla. That's it. Yeah? And our auto sales. Okay, hold on. Okay, so. Lo más que me cae gordo es que yo llegue a repose un carro y veo un force out sign. Okay? Que me quiere decir que están tratando de vender bajo agua el carro y están tratando lo más posible porque no quieren pagar el carro. Todo está bonito si fuera legalmente que lo pueden hacer con la financiera y no lo hacen. Lo quieren hacer para que la financiera, ya después que el señor gara el dinero, pues entonces se la tiene que averiguar el que compró el carro. Y ahí vienen los problemas. Sonia, Marlowe. Hold on. Back it up slowly. Right there. You know what? Go frontwards. Uh-huh. And then back up because you're not all the way in the middle. Okay, okay. Okay. Hey, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? Hey, ¿usted es Tito? Sí, ¿qué pasó? Okay. Ey, espérate. ¿Qué pasó? Me llamo Soña, tengo una orden de posición para este carro. Hey, amigo, espérate, por favor. Van tres meses que no has pagado, ¿no puede decir por qué? Ah, me quedé sin trabajo. Okay. Pero este, hoy voy a mandar los pagos. Okay. ¿Por qué el carro está en venta? Ah, voy a vender el título para pasárselo. Tú no puedes vender el título porque este carro no es tuyo todavía. Entonces yo vengo a reposar el carro y vamos aquí allá y pues estaba con Matt. Y este, nos bajamos, verificamos el carro, ese es. Y este señorcito, ay, como daba lata. Ah, no, pero lo vas a seguir haciendo otra persona. No, pero este carro es el dueño de la financiera. Ah. Ellos no me dijeron que este carro está en venta. Ey, no, espérate. Ni de que hay cambios de títulos. Hey, no, espérate. Hey, no, espérate. Hey, ¿qué te pasa ahí? Hey, quita eso. Get off me. Get off me. Sonia, get him off me. Sonia, get off me. Get off me, man. Get him off me. Get him off me. Bájate, por favor. Get him off me. Bájate, okay? Sonia. 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 Ya te lo enseñé. Ya te voy a poner el carro. No, ¿por qué está pendiendo este carro? Este carro no lo puedes vender. Mea empezó a montar el carro de un lado. No quería ni oír mucha explicación. Se le va y se le monta como un pájaro loco encima de Mea. Y Mea no se sentía muy bien ese día tampoco. Y me está diciendo, apéamelo de encima, apéamelo de encima. Obviamente, este señor ni era muy grande. Montándose la mea, cuando se que me hace, se lo puede tirar hasta por allá. Solo es para pagar lo que es. Ey, ¿sabes qué? Stay away from me now. Cálmate. Ey, pero no se lo van a llevar a como... Este está más grande que tú, por favor. No, es ok? Pero tampoco voy a dejar que se lleve mi carro, si yo ya debía estar en Payne, que fue bastante. Tres meses no has pagado este carro, ya no es tuyo. Lo mejor que puedes hacer ahorita, sacar tus cosas y darme las llaves. No. No traigo las llaves. ¿No traes las llaves? No las sé. Se va ahí. He's saying he don't got the keys. I'll hook it up and drag it on his nose. Ey, ey. Apérate. Apérate de él. Por favor. I don't want to fight. I know. Because you come at me again, she's going to put you on the ground, bro. Relax. Relax. You got a choice. Give up the key, or I can drag the car down the street. What do you want? Te está dando la opción que nos dé las llaves. Si no, vamos a arrastrar el carro con toy motetes. What's the deal? What's the deal? What's the deal? Off you? Okay. So I get the other chain on it, and I'm taking it, so. Vale más que te can. Okay. Entonces nos venimos para acá, y él correteando, haciendo ridículo. Entonces me está diciendo que no tiene dinero, que estaba tratando de vender el carro, que iba a hacer el pago hoy, y que aquello que se lo dejara, y le dije, no, eso no va a pasar así. Tú no tienes derecho de vender el carro porque el carro no es tuyo todavía. Eso, ilegalmente, y eso lo voy a reportar. Segundo, tenemos una hora de reposar, y nos vamos a llevar el carro. Ok. So, tú mejor dame las llaves, y para de estar jugando. Yo soy calmado. Tú eres la que me está empujando. Pues apeate de mi propiedad. De mi propiedad. Esta es mi propiedad ya. No, esto es tu propiedad. Es mía, pero yo tengo la otra. Last chance, man. Last chance. Nada más que te apeas. Last chance. I'm going to drag it on its nose if you don't give up the keys. Okay. Okay. Good enough. Good. Get in there. Get in there, man. Get in there. You got him? You got him? ¿Qué? ¿Sabes qué? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Hold him down, hold him down. Vamos a jugar. Hold him down. Hold him down. Vamos a jugar aquí. Huh? Hold him down. Hold him down. Here, here. I get it. Everyone, I get it to you. Back to the car. Back to the car. Yeah, you got it now. ¿Por qué no la podemos hacer afuera? Ahora yo no te voy a dar la propiedad. Vas a tener que llamarme y te voy a cobrar. Y qué latoso ese hombre que aún, aún después de que mea, todavía le dice que no lo toque. Sigue el inicio. Y entonces de la segunda vez lo agarra y entonces yo tengo que agarrarlo del pescuezo. Y ni lo agarré muy apretada porque no era muy fuerte ese señorcito. Y le digo, hey, ya cálmate. Ya para ver si eres ridículo. Y entonces mea empieza a rebusconar los bolsillos para sacar la llave. Y entonces el señor ahí, oye, ya, ya. Y le digo, ya cálmate, mea. No va a poder con mea. A mí no va a poder conmigo. Y yo me voy a estar apretando duro. Yo soy ridículo haciendo escenario aquí, ¿ok? Hey, man, ¿cómo tengo que hacer mi carro así nada más? Ya yo te expliqué ya, man, y tú no entiendes. Yo ya voy a mandar el pago. Ya, ya veo. Está en venta. I got it. I got it. Yeah, I got it. Lock the back door. Hey. Yeah, hey, hey, hey. Tú tienes la llave ya. Yeah, pues no quiero que te entres. Ya vas a dejarme sacar lo que está adentro. No, ¿sabes qué? Ya se pasó hace tiempo, ¿ok? Ahora me llamas cuando yo hago el inventario, ¿ok? No, no, no. Solo una cosa. Una cosa. Déjate lo limpio. Te lo limpio para que te lo lleves bien. No necesito que lo limpies. Ey, ¿a dónde vas, ey? Ey, ¿qué te pasa? Ey, ¿a dónde van con mi cabrón? ¿Qué le pasa? No, no, te lo vas a llevar. I know, I know. ¿Qué te pasa? I know. Oh, my God. Ey, cállese para acá. Te llevaron mi carro y yo ya lo tenía vendido para hoy. Tenía este... Ya me iban a traer el dinero. Mañana iban a hacer los pagos. Y ya iba a empezar a trabajar el lunes, pero hasta Los Ángeles. Y pues ya iba a empezar bien, ya le iba a mandar los pagos. Ya iba a empezar a trabajar. Ya hoy me iban a... Pues lo tenía en venta, pero nada más lo iba a vender en lo que... Era como un préstamo. Después yo le iba a regresar mi dinero, su dinero, me iban a regresar mi carro, y todo iba a seguir normal. Pero tú sabes que en estos tiempos no agarra un ojale así muy seguido. Voy a ver a la compañía. Voy a ver a la compañía y les voy a dar su feria y les voy a decir que esta gente me trató de golpear. Que me golpeó, mejor dicho.